Bueno señores, miren, hay un lío de marca mayor en Santiago de los Caballeros entre el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato presidencial, Abel Martínez, en el día de ayer una valla de Ulises Rojas. Y pasé yo y vi esa valla ayer, yo estaba en Santiago ayer, porque fui a la Plaza Internacional que voy siempre o con mucha regularidad y la valla está casi frente, un poquito más acá de la Plaza Internacional y la vi. Pues la valla grandísima le cayó a un carro y dejó tres heridos y ellos se contraacusan, el candidato Ulises Rodríguez, alcalde del PRM en Santiago dice que de manera incorrecta comenzaron a quitar la valla y la dejaron por mitad y entonces de manera ilegal porque esa valla tiene nueve años, los peledeístas y la gente del ayuntamiento que salió un video donde se ven tumbando la valla dicen que no, que eso es ilegal y que bueno y que le habían notificado para la quitar un dividirete. Ahora yo sí voy a decir algo, yo sí voy a decir algo y señores, ustedes saben que nosotros somos de los pocos países donde existe esta cosa de tanta valla y tanta publicidad visual. A diferencia de otros países que las campañas se hacen por los medios de comunicación fundamentalmente y demostrando cada candidato, cada aspirante en base a su planteamiento y su propuesta, por qué deben de votar por ellos. O sea, un candidato alcalde, la población de esos países, igual que un candidato presidencial, que un candidato a diputado, que un candidato a senador, que un candidato a regidor, la población de esos países y nosotros nos hemos ido quedando atrás, es por la vía de la televisión y la radio que tiene la oportunidad de ver qué plantea ese señor, por qué ese señor debe de ser elegido, qué haría si gana, cuál proyecto de ley sometería si gana una diputada, cuál proyecto de ley en favor de su provincia, en favor de su departamento, qué proyecto de leyes a favor de su país para fortalecer el desarrollo en el aspecto de medio ambiente, en el aspecto de seguridad social, en el aspecto de seguridad ciudadana, cuáles respuestas, cuáles soluciones, aquí no, aquí es una gente ahí que lo maquillan y le ponen una cosa, una verdadera locura y una valla kilométrica, poniendo en peligro la vida de la gente. Entonces, para mí son responsables los dos y como aquí no hay régimen de consecuencias y como aquí esto es una locura colectiva lo que está viviendo la República Dominicana, imagínense ustedes, miren por ejemplo, este artículo que yo le voy a agregar otra cosa, de el periódico Diario Libre que dice con justa razón y es un tema que nosotros en este programa los hemos tratado, que dice Diario Libre, no es un asunto de crear más leyes, este país vive teniendo leyes de toda la vida, sino el problema es ejecutar y aplicar las leyes que hay, aquí hay leyes para todo, pero no se aplican. Por ejemplo, mira lo que dice aquí, el mes de diciembre ha sido muy interesante, atiendan esto, en el Congreso de la República Dominicana por la creatividad de algunos representantes de presentar iniciativas para temas específicos que ya existen en leyes formales desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, el senador Cristóbal Venerado Castillo de Ato Mayor presentó y fue aprobado en primera lectura un proyecto de ley que sanciona hasta con cien salarios mínimos a un motorista que calibre su motor en la vía pública, pero hay una para condenarse motorista y para meterlo preso y para ponerle multa. Hubo que aprobar otra ley para nada, porque eso no va a tener efecto ni va a tener resultado. ¿Y de qué no vale una nueva ley? Dice aquí, si no ha existido la disposición de hacer cumplir los mandatos de la ley 66, 63, 16, 17, que regula todos los relacionados con el tránsito en nuestro país, incluyendo el manejo temerario que caen en calibrar el motor. Aquí hacen competencias de motores y lo saben las autoridades. ¿Y qué hacen? Otra locura. Igualmente el congresista Agustín Burgos, diputado de la Vega PRM, se dejó sentir el fin de semana cuando se dio a conocer un proyecto de ley para prohibir la venta y consumo de alcohol en lugares públicos con el fin de garantizar el orden. Pero ya existen leyes muy específicas para asegurar la paz y la tranquilidad, así como también evitar el caos. ¿Por qué no se cumplen esas en vez de inventar algo nuevo? Y no hay una ley, por ejemplo, que dice que la campaña tiene que comenzar una fecha determinada y los partidos todos la violaron. ¿Y qué hizo la Junta? ¿Y qué hicieron con todos los violadores? No se burlaron de este país. Y no hay una ley que establece que los candidatos que aspiran y están gastando una fortuna. La Junta tiene derecho de ponerle un costo a eso. Y la justicia de investigar, venga acá. Y este dineral que usted está gastando en campaña, ¿de dónde diablo usted lo sacó? ¿Y qué? ¿No hacen nada? Está burlándose de uno. ¿Tú sabes la gente que está gastando una millonada en esta campaña, en valla, en publicidad, en regalo? ¿Qué da aquí? ¿Qué da allí? ¿Qué se aparece aquí? ¿Qué allí? Esto, que usted sabe que cuando usted invierte tanto dinero es porque usted va a hacer lo mal hecho a donde usted va. Se aprovechan de un pueblo ignorante y de un pueblo pobre que por cualquier cosita que le regale un político de estos, no importa que vaya a joder el país, no importa que vaya a joder su pueblo y su cosa, pero le está dando cosita y usted va. Entonces, las autoridades no controlan eso. ¿Y por qué no lo controlan? ¿Y hay leyes para eso? ¿Y qué hacen? Bien, gracias. Entonces, tal como dice ese artículo, de que el problema no es de leyes, yo estoy cansado de decir eso, que aquí hay leyes para todo. Aquí todas las leyes están creadas para normal y regularizar y ordenar esta sociedad. Es que las que hay no se cumplen y cada quien las viola cuando le da las ganas y se ríe de todo el mundo. Aquí no hay leyes que si usted se cruza en rojo le pone, de eso se burla. Aquí no hay leyes que si usted, o sea, que hay leyes para todo, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, de todo aquí hay leyes. Y los que gobiernan y han gobernado son los primeros que las incumplen y los gobernados también. Aquí todo el mundo incumple, aquí todo el mundo viola. Se meten en vía contraria, se parquean. Ahí vi yo una foto de uno vehículo parqueado en un sitio de la capital, en varias aceras. Y dice el escrito que nadie le mete mano a eso. Entonces, ¿qué importa que creen leyes si las que se crean no se aplican? Si esto es una verdadera selva. Una burla, una burla y la gente le gusta que se mueble de eso. Esto anda, señores, como una sociedad primitiva. Nosotros somos un grupo de primitivos que vivimos en este... Tú ves que Haití le dicen que es conglomerado. Nosotros somos un conglomerado de gente sin modales, de gente... Pero cuando van a Estados Unidos o a un país de esos, usted lo ve pianito. ¿Saben por qué? Porque saben que allí le aplican la ley. Porque saben que allí, si usted incumplió, ahí no va a haber piedad contra nadie. Y dice que yo voy a llamar un jefe. Dice que no. Y coge insulta. Y insulta la autoridad. Y dice, ¿y con quién usted está hablando? Porque eso es lo último. Que aquí hay figuritas. Que porque son de qué. Un empleadito de tal institución. O son amigos de tal político. No se les puede aplicar la ley. Porque de una vez... Yo soy fulanito. En esos países usted puede ser quien sea. Hasta secretario. Ustedes lo ven a Donald Trump. Que fue presidente de ese país tan poderoso. Y está yendo a los tribunales por diversos actos delictivos y diversas acusaciones a Donald Trump. Ustedes no han visto eso. El ex presidente del país y que puede ser presidente otra vez. Que puede volver a ser presidente. Y está en los tribunales. Todos los días está Donald Trump en tribunales con distintas acusaciones. Y Heighton Biden, el hijo del actual presidente Joe Biden, está siendo acusado. Y una vez el secretario de Estado John Kerry, porque tiró una basura en el frente de su casa, lo multaron. Y una vez a la hija del presidente Clinton, porque iba manejando temerario, lo multaron. Y aquí cualquier desgraciadito, porque el que tiene poder es intocable. Porque esto es una selva. Y el país, para poder convivir de manera pacífica, tiene que cambiar esos malos hábitos. Tiene que cambiar. Si no, no va a haber convivencia pacífica. ¡Gracias!